Alfredo López Era que Fanny vivía celosa con una mona que yo tenía Ay, era que Fanny vivía celosa con una mona que yo tenía Y ahora vive bien sabrosa, contenta, llena de alegría Y ahora vive bien sabrosa, contenta, llena de alegría Hay una simple equivocación y yo le puedo decir cuál es Hay una simple equivocación y yo le puedo decir cuál es Y no fue que ella me dejó, sino que yo la dejé Y no fue que ella me dejó, sino que yo la dejé Pero era cosa más Fue que la mona se equivocó, eso le contaba a mi compadre Fue que la mona se equivocó, eso le contaba a mi compadre Y yo creo que se confundió y pensó que yo iba a robarle Yo creo que se confundió y pensó que yo iba a robarle Pica, pica pollo ella Pagostín Pérez en Barranquilla y el mono vence en Villeguay Rony Laetano Rony Laetano Ella se puso a pedir clemencia y yo nada le contestaba Ella se puso a pedir clemencia pero yo nada le contestaba Y mujer que se cree muy brava se tratan con indiferencia Y mujer que se cree muy guapa se tratan con indiferencia Fue que la mona se equivocó, eso le contaba a mi compadre Fue que la mona se equivocó, eso le contaba a mi compadre Y yo creo que se confundió y pensó que yo iba a rogar Y yo creo que se confundió y pensó que yo iba a rogar Gonzalo Cortés En tiempos de oro Aplamar Y yo creo que la mona se equivocó, eso le contaba a mi compadre